Ya no me cantes cigarra Que acabe tu sonzonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Luego andando vas tu muerte Marinero, marinero Esa es venta que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pensores Ahí la es Ay la 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 Hay otro color más negro Que el color de mis pensores Un palomito al volar Que lleva a ver pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegres de guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Y quiero morir cantando Como mueren los cigarras Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Y quiero morir cantando Como mueren los cigarros Como mueren los cigarros Deseado 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 Có Deseado Como mueren